La presentación fue ingresada en el juzgado de garantía por los familiares de Soledad Río Seco y Roberto Inostroza, la primera casada con el hermano de este último. Ambos subieron por coincidencia y de manera separada al taxibús de la línea San Pedro del Mar, colisionado, recordemos, por el videotren el 1 de septiembre pasado, perdiendo ambos la vida. La querella es patrocinada por el abogado Andrés Durán, quien como en la primera acción legal insiste en el cuasi delito de homicidio, pero también pidiéndose investigue la posibilidad de un homicidio, como tiene caratulada justamente la causa el Ministerio Público. Esta querella sigue manteniendo la tesis, ¿no es cierto?, de un cuasi delito de homicidio, pero en definitiva también se abre la posibilidad de un homicidio con dolo eventual. Por lo tanto, se presenta la querella y se indica que es respecto de los demás delitos que aparezcan durante el curso de la investigación. Lo que la familia busca, dijo María Inostrosa, hermana y cuñada de las víctimas, es que se establezca las causas de lo ocurrido, aunque su percepción, por lo que se conoce hasta ahora, incluido el video de la cámara del taxibús, es que detrás de la tragedia pudo haber una conducta suicida. Esperamos de que se aclare las circunstancias en que sucedieron, porque si bien es cierto señor, nosotros vemos que se pasó los vehículos que estaban detenidos delante de él, cruzándose para encontrarse con los que venían de frente y que también estaban detenidos, eso debe tener una explicación. O sea, para mí es un acto suicida, pero hay más gente involucrada en este accidente. Hasta ahora el único imputado en el caso es el conductor de la máquina, Alejo Santander, quien permanece hospitalizado y si bien su estado de salud ha mejorado, aún no está apto para enfrentar la justicia. Se encuentra estable, hemodinámicamente, ha tenido una recuperación bastante mejor de lo proyectado, ya se realizó un pabellón de columna y está pendiente aún en el pabellón para resolver la fractura de hombro y de cadera. Se prevé que la formalización del chofer del taxibus no se realice antes de fin de mes o incluso a principios de octubre, tiempo para que el fiscal Andrés Barahona a cargo de la indagatoria recopile antecedentes para determinar si se está frente a un accidente o hubo una conducta dolosa de parte del imputado.